Twiz inútil ¿Qué? Adivina quién compró cajitas de XP que estaban en rebaja Y adivina cuánto me salió ¿Me salió en millón? Sí, en mil ¿Estás grabando? ¡Soy nivel 58! Ay, qué jodas Y me quedan tres cajitas ¿Pero para qué compro cajas de XP? Oye, más no, eso no sirve Pues no sé, se me dio la locura Quise comprar unas cajitas y... ¡Me salió otra vez cien mil! ¡Cien mil! ¡No! Por si acaso nadie diga ¡Hueva, que perro está grabando! Hola Youtube ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy vamos a hacer un... Bueno, esta no es mi cuenta Si es la cuenta de uno de los miembros de mi clan Que, eh... Ya está por llegar a nivel 100 Como verán, está a nivel 99 Digo, es una capturita En nivel 99, completando los contratos Él dice que por día se pueden hacer cuatro niveles De... ojo Del Battle Pass A mí me parece un cagadón, pero él ya lo hizo Así que solo lo quiero hacer por el video Así que, bueno, yo creo que soy nivel 57 Ni siquiera he reclamado los contratos Así que como que me da... ya... es que... ¿Pa' qué? O sea, ¿Pa' qué? ¿Vale? Él los ha estado haciendo Así que vamos a reclamar este de acá Tenemos nivel 100 Eh... nos faltan tres estrellas Para llegar al nivel... 101 Eh... pues ya no... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a reclamar este masito Que es el mazo tiburón Que es uno de los masos más cacas Que han puesto acá Si lo han puesto... este no Vamos a abrirlo Un legendario Un... puto láser de la Fallen Con decirles que abriendo Los mazos de oro Me han salido... me ha salido un auge No, me ha salido un skin para la hk No sé qué y algo de skin tiburón en mi cuenta Aparte me salió la... La skin del auge tiburón para mi cuenta En unos mazos de oro Y en estos mazos del Battle Pass Es que es un asco Fuah Vale, vamos Acá... Tiene que salir del Zola Porque... Tiene que mover la configuración Por alguna razón Me está gustando esta mira Que es media abierta Es... Como que... Sientes que es inútil Porque sientes que no le pegas al jugador Pero... O sea... La meta del juego del Zola No, las balas no van exactamente Hacia donde tú apuntas Hacia un campo grande Y esta mira cubre exactamente Todo ese campo donde pegan las balas No cambias No cambias No cambias No cambias Porque tú lo tengas en tu campo de mira Ya, ya está muerto el enemigo Swaitina... Partillando... Pero chau Me he matado Vamos a seguir con la AUG skin tiburón Vale Esta es nuestra primera partida Al nivel 58 Y también pues haber metido el bonus click De llegando a nivel... Llegando a nivel 100 en... Llegando a nivel 100 en el Battle Pass va Eh... Nos quiero hablar sobre el Battle Pass Se supone... Que... Bueno, yo tenía que hacer un video de esto Pero me olvidé De verdad No sé por qué no lo he hecho Es sobre una tienda Que van a incorporar en el Battle Pass Que es... Lo creo que es... La razón por la cual Si va a valer el Battle Pass Aunque eso no es el hecho de que... Está una caca Porque la gente que lo carga acá Se va a quedar sin masos Vale... Eh... Creo que en un par de días lo grabo No sé, es que estoy... Grabando tantos videos Que... Ustedes vieran las carpetas Donde tengo almacenados Y... Y lo peor es que ni siquiera estoy subiendo 4 videos al día Cuando... Subía varios videos al día Subía uno en la mañana Y uno en la noche Y así excesivamente Pero ahora los estoy escribiendo por día Y tengo varios videos almacenados Tanto que incluso quería ser el del Battle Pass Llegando al nivel 100 Perdón... Llegando al nivel 100 aparte Pero dije... Es... No tengo sentido Es una caca esa... De Battle Pass Así que... Bueno... Voy a añadirlo como un bonus clip En este video Uy... 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 ¿Vale? 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 Vale, vale, no hay pedo, no hay pex, amigo, no hay pex Ahora todos te buscan a ti A otro A otro Uy, igual, igual ¿Qué eres? Por cuatro Bien Vamos, 368 Y si piso lo más que hice un poco más de 1200 Hemos estado rápido, ¿vale? Oye, por cierto, no sé cuándo voy a ir a ver este video Pero si lo están viendo el día lunes Ya habremos iniciado el directo Hoy, lo veo en el día martes No pasa, no pasa nada Te mato a ti, te mato a ti Contento, tú y yo Muy tú feliz, mano ¿Vale? ¿Saben por qué me han puesto estas miras? Porque se lo vi a Dagne Dagne, el jugador de Novanity, creo Este... Me vi que jugaba con una mira toda extraña Y lo intenté probar y luego, como que no me gustó Regresar la mira del punto Pero luego me di cuenta que el juego está tan cagado Que las balas no van exactamente donde se apuntan La primera bala sí es cierta Pero el resto, no Vale, así que No tenía mucho sentido quedarme con ese militador Apuntaba y literalmente no le he pagado O sea, le pegó a las primeras balas y luego No Vale, vale Aparecemos... Ah, no, tío, que nada Uy, verdad, miren Otra parte del side No pusieron otra vez humos en el torno Yo no lo quise grabar Me voy a meter en problemas Mierda Puto calvo ¿Cómo te llaman? Remi Forever Oye, ese de Forever es muy del 2015 No mames Lo peor es que esto regenera la vida Ahora todos te buscan También te mueres También por kill No, bien, bien ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Cómo se va a dar? 644, ¿vale? Nos queda un poco más de... 700 más Eh, para esa ya que me iba a matar Mira, eh, lo malo de esta mira Ahí que de lejos No se sabe si le estás pegando, ¿no? Creo que es el único inconveniente que me pondría la mira Hijo de puta, mira Pasa el ojo Por frente a ese amigo No Por tres, no Creo que no me hago mal de por tres Santi le dice No mueres Que nojete Te han matado un montón de veces Mata al más buscado Mira, es que Ese es el turn como en el igual Ponerte Te lo he visto, te lo he visto ¡Aaah! Santi está aquí a ser tiltea Pero ¿cuánto vas? ¿Vas 300 puntos? Joder, ¿cómo no te quieres tiltear? Hijo mío O sea, nada Nuestra primera partida en el nivel 50 Ahí Ahora todos te buscan a ti Se mató el hijo de su madre ¡Qué loco! ¡Qué crazy! A ver, ya estamos a punto de llegar a los 1500, 600 Super fácil Mientras va pasando el tiempo El precio va aumentando A lo mejor Y me roba Santi está tiltea Y desde que comencé a coger esta mira Es mucho más Aunque tengo que admitir que le cambie el color dependiendo del mapa Porque Como les digo Esta mira en mapas es muy abierto No se ve Cuando dispara no se ve al enemigo Y otra cosa que debería probar es intentar ponerle el daño al circo Ahora todos te buscan a ti Ya te vi Ya me escapas ¡Ay! Ya se me escapa ¡Epa! ¡Epa! El Nico de Karenalga está campeando arriba Está que se enoja y está campeando No tengo ni el Rolop Para poder ser rápida Ahora todos te buscan a ti Es bueno hacerle prepare en este O sea Ser prepare en este modo es súper sencillo Porque los enemigos tienen una estrellita en los mapas ¡Ay! Estoy con esto A ver si me lo han No sé No sé si me lo han te motivó Y estamos Estamos a 16 grados Con medias Y lo estúpido es que estoy con eso No pasa nada No pasa nada Yo te busco Yo te busco Me atengo ¡Qué crazy me mató! ¡Qué 62! Yo creo que tenga el chaleco Ah yo tengo el chaleco de 100 Pero me salió en ese En esa cosita el de extra Y aparte lo de Mierda Me voy 400 4 kills más Easy peasy Lemon squeezy Esto ya finiquedad Aparece Aparece Mierda 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mierda 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 Mierda